La otra noticia del día es la reforma tributaria, cuyo proyecto fue presentado ayer por el gobierno nacional. Se nomina Ley de Solidaridad Sostenible y de ser aprobada empezaría a regirre el próximo año. La iniciativa ha generado reacciones de todos los sectores. Veamos. Hoy ya no es una opción, hoy es una obligación. Así lo plantea la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Desde allí se considera que la crisis del coronavirus está dejando más gastos, menos ingresos y más necesidades. Si no se hace esta reforma, pues entonces existen riesgos para la sostenibilidad fiscal de Colombia. Por eso es que es importante discutirla con las cifras que realmente están sucediendo. La invitación es a que entendamos que esta es la transformación social sostenible por los más vulnerables de nuestro país. Posición que no comparte la Sociedad de Agricultores del país. Esta reforma es indolente con cientos de miles de productores de alimentos que tiene nuestro país. Señalan que en el caso del IVA, si bien los estratos bajos tendrán la devolución, solo son cerca de cuatro millones de hogares. ¿Pero qué pasa? Hay más de 6.4 millones de hogares que ganan entre un salario mínimo al mes y tres salarios mínimos al mes que ellos no van a tener devolución del IVA. Se abre el debate entre las diferentes comisiones del Senado y la Cámara de Representantes. Antes del 20 de junio se conocerá el futuro del proyecto. Según FENAVI, ni el huevo ni el pollo se salvan de la reforma. El incremento en los precios de los insumos de producción implicaría un aumento de 18 pesos por cada huevo y de 338 pesos por cada kilo de pollo. No pasaron al 0%, lo que significa que sí va a haber un sobrecosto para todos los consumidores que compren pollo y huevo en el país. Otros productos que aparecen como excluidos del IVA, como la leche y el queso, tendrán impactos con el aumento de la cadena de producción e incluso en los empaques. Todo por el impuesto para el plástico de un solo uso, el cual se trasladará directamente al consumidor. Y en ese sentido termina siendo un impuesto sobre los productos que vienen empacados o envasados en plásticos, entre los que se incluyen muchos alimentos, azúcar, arroz, todo tipo de granos, lácteos, leche, bebidas, productos de aseo, productos de limpieza, entre muchos otros. A lo anterior, se suma que si su salario supera los 2.400.000 pesos mensuales, desde el 2022 entrará dentro del grupo de colombianos que pagará renta. Peor aún, en el año 2023, a partir de 1.600.000 pesos. Eso es como grabar a la clase pobre en materia de ingresos como si fuese en clase media. Tampoco podemos aceptar que se esté estableciendo una propuesta de impuestos para las cesantías de los trabajadores, con la excusa de que estos dineros son parte del patrimonio de los mismos. Los impuestos también subirán para los estratos 4, 5 y 6, que de aprobarse la reforma deberán pagar un 19% más en las tarifas de servicios públicos. Ahora, esta es otra de las propuestas polémicas. De aprobarse la reforma tributaria, los pensionados que reciban una mesada que exceda los 58 millones anuales tendrían que pagar renta, sin importar si es por concepto de jubilación, invalidez, vejez, de sobreviviente o de riesgos profesionales. El borrador de la reforma también causó preocupación entre algunos expertos en pensiones, al conocerse que a partir del año 2022, quienes reciban una pensión de más de 4.800.000 pesos al mes tendrían que pagar el impuesto. Es el colmo que los pensionados en Colombia tengan que tributar o tengan que pagar renta o impuesto a la renta en el texto de la reforma tributaria que se va a erradicar. Lo anterior porque los pensionados ya trabajaron durante buena parte de su vida haciendo aportes al sistema y sus salarios nunca son del 100%. En las pensiones siempre habrá unas tasas de reemplazo donde el ingreso será entre el 60 y el 80%. Otro aspecto que los inquieta es que las personas que realizan aportes voluntarios a fondos privados también tendrían que pagar. Sin embargo, destacan que con este dinero se beneficiarían grupos poblacionales a los que les falta poco para adquirir una pensión. La idea es que estas personas, el gobierno nacional está a través de esta reforma motivando a que los empleadores le den trabajo a estas personas durante cinco años para que puedan adquirir el número de semanas y se puedan pensionar. Para los abogados sería más correcto que esta reforma tributaria no incluyera a los pensionados y mejor se avanzara en la reforma pensional. Políticos, analistas y gremios se han pronunciado luego de conocerse el texto de la reforma tributaria. No lo rechazan en su totalidad, pero aseguran que deben ser analizados minuciosamente los 163 artículos de la propuesta. Aunque aún no están claras las cuentas de los políticos que apoyarán o no la reforma tributaria, en su mayoría han salido ante los medios a rechazar la denominada Ley de Solidaridad Sostenible. Es inaceptable que en la tributaria se pretenda que las personas naturales, a partir del año 2022, empiecen a pagar el impuesto de la renta cuando deben 2.400.000. No apoyamos tampoco grabar con más impuesto de renta a las personas naturales, porque se afectarían los más vulnerables y los asalariados. Los comerciantes no apoyan la reforma y aseguran que merece un análisis muy detallado que el país, por las circunstancias, no puede hacer hoy. Seguimos insistiendo en que quizás no es el momento oportuno de presentarlo. Analistas aseguran que el proyecto inicia un camino muy complicado en el Congreso, más aún en un año previo a elecciones. A los políticos no les gusta ni les conviene aprobar reformas tributarias antes de someter su nombre a una reelección. Luego de erradicado el proyecto, empezarán el debate y los cambios al libro que contiene la reforma. A propósito del proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno Nacional, consultamos si la gente conoce de qué se trata esta iniciativa. En Teleantioquia Noticias, ¿qué dice la gente? Reforma tributaria, no, no, no sé. A lo de los impuestos, ¿no? Que le quieren cobrar como a la gente, más por si ganan más dinero, tiene un sueldo mayor, le cobran un impuesto anual. Algo como para reformar el pueblo, algo, un código. El gobierno quiere inducir unos aranceles, unos IVA, algunos productos del mercado fijo familiar, que imagino que es el café, quieren reformar mucho de lo que es el salario mínimo de las personas de Colombia. No. Ah, lo de pagar impuestos cuando uno gana más de dos millones y medio. Yo creo que más alzan en las cosas, no. Por eso te digo que no tengo conocimiento absoluto de ello. He escuchado mucho en la radio y ponen problemas por ello, que porque han cambiado las normas y los han puesto a ejercer cosas que no deben. Si bien muchos al parecer no saben en realidad qué es una reforma tributaria, lo que sí cuestionan, en forma clara, son los resultados de la lucha contra la corrupción. Según Transparencia por Colombia, entre 2016 y 2018, esa corrupción le costó al país casi los 23 billones de pesos que el gobierno espera recoger con la reforma. Los escándalos de corrupción en Colombia no se detuvieron ni siquiera durante la pandemia. Los cálculos entre 2016 y 2018 superan los 17 billones de pesos del erario que se han perdido de cuenta de la corrupción, recursos que servirían al gobierno en momentos de crisis. También vemos que se producen gastos innecesarios muchas veces cuestionados y que hacen que la percepción de la ciudadanía y la credibilidad frente a las instituciones se vea afectada. Situación, según el experto, difícil de comprender a la luz de la opinión pública, por lo que pide acciones más eficaces en la lucha contra la corrupción. Una inversión mucho más fuerte en lograr recuperar recursos, activos, bienes que los corruptos le han robado al país y que deberían estar alimentando este tipo de esfuerzos para enfrentar la crisis económica que está viviendo el país. Según el Índice de Percepción de Corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, el país ocupa la oposición 92 entre 180 países evaluados y la penúltima entre los integrantes de la UCTE.